Trainee Forest Ranger Kale, reportando por duty. Me aseguro que tu pasión segura a través de esta forza. Creo que finalmente me he dado esa línea. No me he dado nada mal, ¿no? Un nuevo punto de teletransporte, que es el punto exactamente en donde está la cueva que nos va a llevar hacia el camino a seguir para ir hacia la nueva región. Y bueno, yo sé que les pregunté, que me dieron su opinión, que les dije, ¿sacaré a Kolei o no sacaré a Kolei? Porque quería empezar con un personaje de Endro en el equipo y aparte porque a mí me gusta sacar a los cuatro estrellas. Tengo a todos, de hecho no se me ha pasado ninguno. Y sé que la van a regalar, pero no sé. Yo la quiero. Aparte de eso, chequen, me falta una constelación de Fish. Que no me vendría nada mal, porque estoy pensando en subir a Fish. Otra razón importante, no tengo para el último deseo entrelazado, gente. Necesito tirar algo. Necesito sacar, aunque sea, un cuatro estrellas para sumar estas fichitas y poder sacar este último deseo. No se puede quedar ahí desperdiciado, ¿no? Entonces yo creo que son dos muy buenas razones. Tres, porque la primera es Kolei. La segunda, la C6 de Fish. Y para sacar ese deseo que me queda pendiente. Y así me sale una diona, así me sale un arma. Pues bueno, no era el destino. Pero pues vamos a tirar en el banner de Songly. Este, solo hasta que salga el cuatro estrellas. Entonces, vamos por el primer deseo suelto. Vamos de uno en uno, ya saben. No tocó aquí. Ok. El primero y nada. Vamos por el segundo. No sé en qué tirada vaya a salir. En la segunda no fue. Ok. Vamos por el tercero. Tampoco en el tercero. Cuarto. Venga, venga. Solamente quiero un cuatro estrellas. Y ya. Pues no. Vamos por el quinto. Ya cinco. Y nada. Pero pues... ¿Qué tan lejos tenía el cuatro estrellas? ¿O qué? Sexto. Nada. Siete. Vamos por el séptimo. Oh, no. Ah, pues ya he perdido que sea Koleino. No, tampoco. Octavo. No veías que voy a tirar diez. Ya hubiera tirado la multi. No. Octavo tampoco. Noveno. Al fin. A ver qué sale. Oh, Fisch. La C6 de Fisch. No está mal. Porque sí. Sí la buscaba. A ver. A lo que está... A por lo que tiramos. Vaya. Vamos a ver. Las medallitas. Creo que ya la completamos. Oye. Ciento setenta y... Hasta me sobran. Yo pensaba que era hasta el cuatro estrellas que se sumaban. Ok. Bueno. Pues compramos un azul. Y pues bueno, gente. Sacamos lo que queríamos. Aunque no del todo. ¿Por qué? Tiraré. Tiraré de uno en uno. O sea. No creo que se tarde mucho en salir otro cuatro estrellas. No creo. Vamos a tirar. A ver. Uno. Ya, ya, ya. Último cuatro estrellas. Lo prometo. Dos. Nada. Tercero. Tiene que salir, no sé, en cinco. Porque me salió en diez el otro. El pasado no puede ser. Cuatro. No. Uy. No quiero, no quiero. Cinco. No. No quiero irme así. No quiero irme sin colegi. Pero ya. Prometo. Que son los últimos. Que es el último cuatro estrellas. Salga o no salga. Vámonos. No, no. Me quiero evitar desgracias aquí. Ni low. Estoy viendo ahorita. Me estoy mentalizando. Estoy viendo a ni low. Y digo. Ya, no tires. Y ya. De hecho. Esto es lo último. Vámonos. Lo que sea. Nos vamos. Uy. Pues nos vamos con Kolei, eh. Excelente. Me sirve. O sea, tiré. Tiré como quiera que. Veinte. Sus veinte deseos. Pero me salieron las dos cuatro estrellas que quería. Fue bien. Sí. Me fue bien. Aunque... Avancé el piti. Está bien. Porque... No lo tenía muy avanzado. Tenía como unos diez de piti. Eh... Ya tengo Kolei. Pero no lo puedo subir. Pero ya. Ya. Ya la subiremos. Vamos a explorar ahorita. Vamos a... A comenzar esto. Con la historia. Y luego. La subimos. Para ahí. Llevarla en el equipo. Y pues buena recita. Yo los dejo por aquí. Me voy. Hacia la visión principal. Que tengo demasiadas ganas. Y ya nos vemos en próximos videos. Chao. Chao. Just like we rehearse. Anyway. You two know Amber, right?